Hola, soy Isidoro. Deseo sinceramente que te encuentres perfectamente bien de salud. Quiero darte a saber por qué salen las canas prematuras a temprana edad, como combatir las canas a temprana edad. Cuando te salen canas prematuras a temprana edad, es porque te están indicando o te avisan que ya estás padeciendo de alguna enfermedad de la que no te has dado cuenta, aunque no hayan señales. Pero que tienes que ponerle atención al aparecimiento de las canas y que no debes quedar indiferente a ello. La razón primordial es que has tenido una dieta inadecuada para tu salud y las canas te están avisando que debes mejorarla y que posiblemente tengas inicio de una anemia perniciosa por falta de vitaminas del grupo B, como la vitamina B12 y vitamina B6, y que te está haciendo falta hierro. Puede ser porque tienes problemas gestivos, a los que no les has puesto atención, como el estreñimiento, o porque la tiroides no te está regulando tu metabolismo. También puede ser porque tengas algún descontrol de hormonas, o porque estás viviendo con mucho estrés, o porque fumas o te desvelas demasiado. ¿Qué tienes que hacer? Mejorar inmediatamente tu dieta. Cambiar esos alimentos con mucha grasa. Dejar de comer pizzas, hamburguesas, pasteles, comida chatarra, comida rápida. Comer frutas, verduras, nueces y semillas. Caminar 45 minutos todos los días. No fumar ni beber alcohol. Comparte con otros este video. Activa un me gusta y suscríbete a mi canal. Envíame tus comentarios. Sígueme en Facebook. Gracias.